Hacemos todo lo posible para que Robert Lewandowski pueda jugar el segundo partido contra Austria. Así declaró el doctor Jacek Jerozsevski en un comunicado. El delantero de FC Barcelona tuvo que retirarse en el minuto 33 del partido amistoso contra Turquía, que se disputó el lunes 10 de junio en Varsovia. A sus 35 años, Lewandowski aspira a disputar su cuarta Eurocopa, un torneo en el que ha marcado cuatro goles en 11 partidos disputados. Polonia se ubica ya en el grupo D de la Eurocopa junto a Francia, Países Bajos y Austria. Es por eso que debutará contra el combinado Orange el domingo 16 a las 8 de la mañana. El médico de la selección polaca se mostró muy optimista con respecto al estado de salud de otros dos delanteros lesionados, como es el caso de Paweł Dawidowicz y Karol Swiderski. Ambos deberían volver a completar estos entrenamientos en tres o cuatro días, siguiendo un plan de recuperación puesto en marcha. Polonia está sufriendo una plaga de lesiones en su línea de ataque, ya que el viernes pasado ya perdió todo el campeonato al jugador de Juventus, Arkadiusz Milik, que también sufrió una lesión en la rodilla en el primer amistoso contra Ucrania y tuvo que ser operado del menisco. Déjenos saber todos los fans de Lewandowski que piensan ustedes ante esta falta que va a hacer en el siguiente partido. Gracias por su visita y no olviden suscribirse. Gracias. 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 Gracias por ver el video.